Hola mis amigos, les habla tu amiga Hilda Arellano, tu florcita cubambina, para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Les desea de todo corazón. Este nombre nace por Acobamba Huaruchirí, porque yo nací en Acobamba Huaruchirí. Y otra vez también, yo la cubambina es también de allá, Acobamba Tarma, porque mi padre es tarmeño, Acobamba Tarma. Y por eso que unas madrinas, cuando yo inicié a cantar, hice el bautizo, que siempre un artista lo hace primero, mis madrinas de allá de Tarma vinieron y me dijeron, tú vas a hacer flora cobaltina. Y por Huaruchirí, también me dijeron, vas a hacer flora cobaltina. Por eso yo tengo este nombre de flora cobaltina. Son muchos años, yo desde mi chiquita, me gustaba la música folclórica, pues yo en esos tiempos, cuando tenía 8 años, medio años, admiraba a la señora Alicia Delgado, Tomás Pacheco, tantas artistas que son Nina González. Yo de chiquita me gustaba cantar, estudiaba en el colegio lo que es, en Mina Huampa, salía a cantar para el día de la madre, para el día del padre. Me gustaba cantar desde muy niña, y por eso es lo que yo vengo, con ese canto, esa música, me encanta de verdad. Componer mis temas, mis propios temas míos, y creo que eso me nace desde el corazón. Bueno, me siento tan alegre, tan entusiasmada, estar en un escenario que el público canta tus temas, canta tus canciones, lo que tú mismo compones, eso me encanta, de verdad. Yo agradezco a Dios, porque siempre he oído, he tenido acogida, y al público también, porque sin el público, un artista no es nada. Así es, en este año 2019, ya vamos a terminar lo que es el bioclips, como yo tengo grabado dos discos, el primer volumen y el segundo volumen, pero ya, ahí ya nos va a salir el primer bioclips, y también estamos preparando algunas músicas también para hacer la tercera producción, que es Lidia Reina. Este es el mes de noviembre, porque ahí siempre celebramos mi aniversario, y también me gusta el mes de diciembre, pues, ¿no?, por el, por el, por la Navidad, por el Año Nuevo, que se celebra, ¿no?, se celebra el Día de los Niños, y bonito, ¿no?, bonito el mes de diciembre. Dos cervezas, a ver, dos cervezas más yo voy a tomar, para olvidarme de ti, mi amor, dos cervezas y muchas más, no importa que la gente hable mal de mí, este corazón no soporta más, de tanta pena quiero llorar, 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 sufrir y sufrir. Dos cervezas, a ver, dos cervezas más yo voy a tomar, para olvidarme de ti, mi amor, dos cervezas más yo voy a tomar,